Pa' empezar me llamo Juan Viento un riente y positivo Sinaloense soy amigo Y aquí les vengo a contar Terros mochis con mochina Me vine pa' los United Para mi suerte cambiar Te ha rimado aguante un rato Pues la neta Quería billetes ganar En la high school no estudié Recorrí la 111 Y la balón completa Por softgate me la pintié Y bueno ahora estamos con Amelia Cueva Que es una empresaria Y es una gran mujer En todo el sentido de la palabra Yo la conozco personalmente Sabes que te admiro Como profesional Y como mujer también Pero pues tienes una historia Muy bonita que contar Amelia Y yo sé que tú siempre Estás no solamente ayudando A los demás Pero también eres una gran voz Para nuestra comunidad Aunque digas que no Lo eres Y tienes Gracias La gente va a conocer A una Amelia que hace cosas Demasiado cool Demasiado diferentes Pero queremos que empecemos En donde empezó todo Que es en Jalisco Donde tú naciste Así es Una familia que muy unida Te viniste creo que a los 5 ¿3 años primero? A los 4 Y permanentemente a los 5 Entonces tú naciste en México Sí Tú naciste en México Cruzaste ilegalmente al país La primera vez Sí Y recuerdas O sea Tienes no sé Fotografías que ves Recuerdas esos momentos No Sí recuerdo Sí Sí recuerdo Sí sí Te comentaba que Mi tía nos pasó Con los El birth certificate ¿No? Tenía hijas de la misma edad Y hijos de la misma edad Que mis hermanos Y mis hermanas Y pasamos dormidos en el coche Y pasamos como si nada Ahora es mucho más difícil Tienes muchos hermanos Hermanas Somos 5 Es una familia que vivió Esa historia como de pueblo ¿No? De rancho entonces Ah sí De rancho De llover y jugar en el lodo Y hacer trastes de lodo Sí todo ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá pues campesino Y mi mamá cuidarnos ¿Y en qué momento fue que ellos Se quisieron venir para los Estados Unidos? Mi papá estuvo aquí en los Estados Unidos Desde que tenía 18 años Venía con mi papá Con mi abuelo perdón Ok Y él vino mucho antes de nosotros Se vino a trabajar Se vino a trabajar Sí con mi abuelo Era jardinero mi abuelo Y se lo trajo Y se enamoró de mi mamá A los 21 No a los 22 Tres meses después se casaron Rápido Rapidito Pero siguió Siguió viniendo a Estados Unidos Y se quedaba seis meses en México Embarazaba a mi mamá Y se regresaba a los Estados Unidos A trabajar Sí a trabajar Y cuando vivías allá Ya después Tu papá dice Me los voy a traer para Estados Unidos Llegó un momento Sí Estábamos creciendo Y mi mamá tenía la responsabilidad No solamente de nosotros Pero de mi abuela La mamá de mi papá Y de muchas cosas Entonces él dijo Sabes que Ya están creciendo los niños Y yo ya no puedo estar sin ellos Y mi mamá también se quejaba Así que decidió En algún momento Me los llevó Y nos trajo a Los Ángeles Y cuando eras chiquita Llegaste aquí Me imagino sin saber hablar inglés Con tus hermanos En diferentes grados En la primaria Sí ¿Cómo fue fácil? No ¿Viviste discriminación? Mira Yo me acuerdo eso Como que fue ayer Fue tan difícil Porque ahora recuerdo Que nos decían ¿Qué es tu nombre? Nosotros crecimos en Santa Mónica Y fui a una escuela De puros americanos Blancos Edison Y era bien artsy Inculcaban mucho El teatro Música Música Y así Pero llegamos Y los niños bien racistas Ahora me acuerdo Beaners nos decían Y ahora No somos como El prietito chaparrito Con los pelitos parados Lo que quieras Éramos mexicanos Y éramos beaners Para estos niños Y ahora que Cada vez que me recuerdo La historia Me daba tristeza Porque Porque no sabíamos Ni que nos estaban Diciendo De que exactamente Nos estaban diciendo Pero con Los gestos Y la manera Que lo decían Sabíamos que era Algo negativo Pero gracias a mi madre Que siempre ha sido Un súper buen apoyo Nos decía Usen eso Para echarle más ganas Y entonces Sobersalimos Decidimos Ponernos las pilas Y nunca se me olvida Tenía un maestro Que se llamaba Mr. Mames Que me imagino Que ya murió Porque estaba Súper viejito A ese tiempo Y un asistente De él Se llamaba Mrs. Mora Y ella sí hablaba español Era clases de ESL Porque pues me imagino Que empezaron así Así empezamos Y yo lloraba Lloré por un año Se iba mi mamá Y lloraba Y me decía ¿Por qué lloras? Eso era Yo tenía miedo De ir a la escuela Por la discriminación Que teníamos En el recreo Se burlaban de nosotros No solamente de nosotros Pero de La mayoría De los niños latinos Que iban ahí Pero sacamos fuerza Y nos pusimos Las pilas Y a los seis meses Ya hablábamos el inglés Obvio que no Como lo hablamos Hoy Pero ya nos defendíamos A mí En lo personal Yo siempre he sido Una niña Bien inquieta Me da un coraje Y uso el coraje No para Ni golpear Ni portarme mal No Para sobresalir Me recuerdo Que Mr. Mames Iba a hacernos Leer un párrafo En un libro Así de grueso Y dijo El que lea Este párrafo Sigue al siguiente grado Entonces Yo me lo aprendí Por la noche Sabía lo que decía La mitad Pero más o menos Lo entendía Y el siguiente día Le dije Mr. Mames Yo ya sé Y me dijo No Amelia No sabes Tú eres una Estudiante de ESL Y pues se lo leí Y me dijo Ok lo leíste Pero qué quiere decir Y yo le había preguntado A la vecina Y se lo dije Y pasé Al siguiente grado Y vivían ustedes En una casa No, no, no Mira Yo siempre cuento Esta historia Más bien se lo conté En el orfanato Que fuimos El sábado pasado A unas Adolescentes Siempre Vivíamos Mi papá rentó Una casa Que ahora ya es Un recycling center De reciclaje Y el dueño Era ese Del reciclaje Tumbó la casa Nos sacó de ahí Sin avisar Una mañana Estaba tirando El cerco Y nos tuvimos Que salir Pero estaba Era el pasatiempo Era matar ratones Porque había Había muchos ratones Nunca nos faltó Comida Ropa Ir a la escuela Nada Pero eso era lo que podía Mi papá La casa era bonita Pero si tenía ratones Bastantes ratones Para jugar Bastantes ratones Y a qué se dedicaba Tu papá Mi papá siempre Ha sido jardinero Y aquí A eso se dedicó A eso se dedicó Él nos puso la muestra Tampoco hablaba inglés Tampoco tenía padres Que fueron a la escuela Mi papá fue Al segundo grado Y mi mamá también Tuvieron que Dejar de estudiar Para ayudar a su familia Pero con eso Dicho Se vino acá Murió mi abuelo Le dejó dos casitas Del jardín Y al final Tenía 120 clientes Así que hizo un negocio Sin saber hablar inglés Pasó mil veces Como indocumentado Pero le echó ganas Y es donde ha estado Como que también La clave De tu éxito Porque has podido Lograr muchas cosas En esta industria Creo que es de ahí Donde vienen tú Porque tus hermanos También todos Son profesionales Viene eso De que tu familia Siempre les inculcó La importancia De la educación Porque pues tú Te graduaste En la universidad Sí Fíjate El día que llegamos acá Y todavía me acuerdo Mi papá dijo Ustedes vienen a una cosa Y una cosa solamente Vienen a ser mejor Que nosotros Para eso los traje Y nosotros Bueno Sentados ahí Diciendo Ok Pero sí Y mi mamá Se dedicó A llevarnos a la escuela Hacernos nuestro desayuno Hacer nuestro lunch Para llevarnos a la escuela Estar cuando regresáramos Ayudarnos en las tareas Se dedicó a eso Hasta que mi hermana menor No estaba ya en Terminando la primaria Se empezó a trabajar Así que era importante Que nosotros Llegáramos a la escuela A tiempo Que hiciéramos las tareas No podíamos jugar Tanto tiempo afuera Porque en el área Donde vivíamos Había mucho Cholo Muchas pandillas Y no es cierto Que lo que dicen Que si te juntas Con lobos Te enseñas A aullar No es cierto Porque puede Depende mucho De los padres Lo que hagas En la vida Ninguno Nosotros somos pandilleros Todos fuimos a la escuela Y unos terminaron Otros no Pero tienen su negocio Y les ha ido bastante bien ¿Tú decidiste irte a la universidad? Mi hermano mayor Mi hermana mayor Yo Y mi hermana menor Terminamos la universidad Y tu papá siempre estuvo Bueno los dos estuvieron Siempre apoyándote Siempre ¿Estudiaste qué Amelia? Broadcast Journalism Así que periodismo Y lo hice por siete años ¿Eso es lo que soñabas de niña? Sí Yo quería Mi sueño Era casarme con Jorge Ramos Ok Así que le puedes decir Ok Me lo ganaron varias veces Pero mi sueño Era casarme con Jorge Ramos Y trabajar en 2020 Ok Bueno sueños de niña pues Pero eh 2020 2020 era como lo máximo para mí Pero Jorge Ramos fue mi El que te impulsó Mi impulsó Sí Y estudiaste periodismo Y después empezaste a trabajar ¿No? O trabajaste en la televisión Sí Sí Por siete años ¿Y cómo llegaste a la música entonces? Pues yo no fui como tú Tú sí aguantaste Pero yo siete He aguantado Fíjate Siete años Sí Siete años No teniendo vida No digo que tú no tienes Pero no teniendo vida Dieciocho horas al día trabajando Después no solamente hacía los reportajes Pero producía Entonces llegó a un momento Para mí la familia es súper importante No veía a mi mamá Me iba cuando estaban dormidos Regresaba cuando estaban dormidos No tenía vida personal Entonces llegó a un punto donde yo ya no lo quise hacer Y te tomaste un break Decidiste volver O sea Decidiste ingresar en otra cosa totalmente diferente Fíjate que Fíjate que el dicho de que todo pasa por algo es cierto Es cierto Porque yo dije Le di mi renuncia ese día a mi jefe Y me pegó una gripa Pero así horrible Y yo planeaba irme un mes a Europa Dije Me voy a tomar un Heiris Y me voy Y voy a ser feliz Pues me pegó la gripa Y no me fui Y me llamó una amiga de mi hermana Que un muy pesado de la industria de la música Andaba buscando su mano derecha Le habló a mi hermana Esa actriz Y dijo que ella no hacía eso Pero que su hermana no tenía trabajo La amiga de mi hermana me llamó mil veces al día Y finalmente me enfadó Y le llamé al señor Porque yo pensé que iba a llegar a decirle Yo no estoy interesada Porque yo ya me iba a Europa Claro Y llegué Y yo soy Es bien difícil para mí decir que no Cuando alguien me necesita Y fui con toda la intención de no irme Pero estaba tan relajada y tan Y sí que le encantó al señor Y me dijo que estaba sobre calificada Pero que regresaba en una semana Y me iba a llamar de nuevo Y dije bueno cuando me llamen voy a estar Pero no me fui Porque seguía enferma Me llamó Fui Y yo cuando me dijeron music publishing Yo pensé que publicaban libros De música Y ya la segunda vez que fui Me dijo mira esto y esto es lo que hacemos Está sobre calificada Pero que dices Nos damos tres meses A ver si Así me dijo A ver si me aguantas Y yo te aguanto Y tú no me dices eso a mí Yo soy capricornio Entonces fui con mi mamá Y le dije ¿Qué crees? Que me dijo esto Ah sí ¿Sabes qué? Aprender algo nuevo Siempre hay que aprender algo nuevo Sea lo que sea Y fui Y trabajé con él Por diez años y medio Entonces sí lo aprendiste bien Sí lo aprendí bien Lo aprendiste bien Sí Y después Después de esos diez años Que pues Te habías convertido en En una enciclopedia Podemos decir De la música Y de lo que va del publishing Para la gente que no entiende Lo que es el publishing O no sabe Sí ¿Qué significa? Mira Music publishing Es representar a los autores Que escriben Las canciones Aparte de representar las canciones Te encargas de que se graben las canciones Si se graban las canciones Licenseas Hace todo lo que tengan Todos los documentos Para recaudar el dinero Y pagarles Ahora ya incluye Muchísimas cosas más Pero básicamente Eso es lo que es Entonces ya ¿Por qué dejas ¿Por qué da más de diez años? ¿Por qué no Seguiste trabajando con ese señor? Mira Yo Él es excelente persona Aprendí mucho De trabajar con él Pero yo soy bien inquieta Me aburro Súper fácil Siempre tengo que estar Con retos Si no me aburro Y ya Sí hago el trabajo Al cien por ciento Pero ya no es con esas ganas De Esas inquietudes ¿No? Entonces cuatro años Después de que Antes de que me fui Yo ya estaba Pegando sobre la pared Así Es que él Obviamente Mi respeto es para él Pero un hombre Mucho más mayor Y un equipo joven Y decíamos ¡Ey! Aprendí esto Los americanos Están haciendo esto Hay que hacer eso Lo voy a pensar Ok Entonces Con todo eso Dije yo En algún momento Me tengo que ir Pero diez años y medio Con una compañía Es mucho Estás bien comodita Claro Recibes un cheque Cada dos semanas Y así Pero por dentro Yo decía ¡Ay no! Algo está mal Algo está mal Y un día Que hizo recorte De personal Que ya lo había hecho Anteriormente Y yo hacía el trabajo Como de diez personas Le dije Yo no voy a poder Es decir Puedo Pero ya no quiero Así que le pedí Doble De ¿De salario? Del salario Que yo sabía Que iba a decir Que no Me dijo Vales cada penny Pero no No puedo En este momento Dame tres meses Y dije Yo en tres meses Sabe Dios Donde estaré Bendito Dios Me tomé Diez días De descanso Me fui al rancho Con mis papás Cuando regresé Estaba en el aeropuerto Y regresé Y tenía La llamada De mi primer cliente Que alguien Le había recomendado Y que Quería hablar conmigo Porque quería Abrir sus editoras Confieso Me dio miedo Dije ¿Qué voy a hacer? No tengo Ni compañía Ni nada Es decir Diez días Y así Y dije Me la voy a jugar Y le dije Ok ¿Qué necesita? Y ahora es mi cliente Que más genera Y que le echa ganas Y así Todos son importantes Pero él fue el primero Y aprendí en el camino Muchas cosas Y Entonces ahora eres Tienes tu propia compañía Y para la gente Que no sabe Pues En realidad Eres la que Les coordina Estas empresas A muchas A muchas agrupaciones Y en cuestión De sus composiciones Sus canciones Como Voz de Mando Como Calibre 50 Como la banda Carnaval Como Remi Valenzuela La séptima banda O sea Muchísimas Y eso está todo O sea En general Tú eres la cabeza De todas esas empresas Sí Les administro Su negocio No lo que es Todo de la música Pero Yo no soy La cabeza No Claro Lo eres Mi compañía Les administra Sus compañías Y yo me encargo De absolutamente todo Pero Yo creo Que la clave Siempre No importa Que vendas naranjas Que vendas tacos Que limpies casas No importa Lo que hagas Siempre Hay que trabajar En equipo Es decir Yo soy la dueña De mi compañía Pero yo no soy La dueña De la compañía Cuando yo entro A trabajar Yo agarro Las cobas Y tengo que hacerla Voy al P.O. box Hago llamadas Hago todo Nunca Esa es la clave Trabajar Con honestidad Con respeto Y echarle Muchas ganas Pero no colgarse Mucho en títulos Yo le entro A lo que sea Porque yo soy Responsable De lo que pase En mi compañía Y darle resultados A mis clientes Entonces No tengo ningún Ningún problema Hacer lo que tenga que hacer Ha sido difícil Para ti como mujer En una industria Donde El 90% Son hombres Sí Más bien Tuve una conversación El viernes Con un ejecutivo Muy importante Que me encontré En un evento Y hablábamos de eso Que Esta es una industria De 99% Hombres Entonces para ganarte Entonces para ganarte el respeto De estos hombres Que muchos de ellos Son todavía De la mentalidad machista Muchos de ellos No todos No, no todos No todos Ganarte el respeto Y que te confíen No se metan En lo que tú tienes que hacer Yo siempre les informo Mire este Y este Y otro Y otro Y Pero confían al 100% En ti Eso no tiene precio Es muy importante Muy importante Pero si ha sido Claro Ha sido difícil Esta canción de Adriel Cuando la escuchaste Y cuando te contaron El proyecto Pues que pensaste Porque pues Es muy raro Escuchar una canción Con este contenido En una industria Donde pues los corridos No hablan de estos temas Las canciones pues Tampoco hablan de estos temas Que pensaste tú Como ejecutiva Que maneja Canciones Ha manejado Canciones tan exitosas Mira Yo apoyo Cualquier cosa Que sea para el Beneficio De nuestra gente No solamente Los mexicanos Todos Todos los latinos Yo apoyo todo Porque seas ejecutiva Seas dueño Del banco Seas dueño De que sea No dejas ser Quien eres Yo Vengo De una familia De inmigrantes Yo siempre Voy a ser Un inmigrante Yo no nací aquí Aunque ya he hecho Mi vida aquí Y le agradezco A este país Por todas las oportunidades Y hay que tomar Las oportunidades Que te ofrece Soy partidaria De eso Pero yo cualquier Proyecto Que tiene que ver Con defender Los derechos Darle más voz A nuestra gente Ayuda A impulsarlos A que salgan adelante Yo me involucro Cuando me dijo Gaby Dije claro En lo que sea Hay que apoyar Y hay que apoyar Cuando también Es un mensaje positivo Porque siempre Ahí está Nuestro presidente Ahora ¿No? Somos violadores Somos narcos Somos No sé No sé qué No sé cuánto Todo negativo No somos eso Y esta Esta canción Representa Lo que en verdad Somos Somos gente Trabajadora Gente que Que viene a trabajar Para mejorar Su familia Muchos están aquí Para mandar dinero allá Para que estén más cómodos O están corriendo A la violencia Piden asilo Como Los países Que tienen Latinoamericanos Que tienen Tantos problemas ¿No? Este Tú eres una Juana extraordinaria ¿No? Por todo lo que has hecho Pero Para ti En tu vida ¿Quién ha sido Ese Esa 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 historia Que Que vino a este país A luchar ¿Quién es tu Juan extraordinaria? Mi mamá ¿Por qué? Mira Mi mamá Nunca fue a la escuela Solamente al segundo grado Como te comenté Pero mi mamá Siempre ha tenido Una mentalidad positiva Y de luchón Así de Tú puedes Que te digan Que no Tú dices Oh really De verdad Estás pensando Que no Déjate Demuestro Que sí Siempre Yo creo Que la educación No La educación Más importante No es En la universidad Obvio Es importante Para salir adelante ¿No? Pero yo creo Que la educación Que te dan En tu casa Sean De padres humildes Como los míos Es más importante Te forman A echarle ganas Mi papá No lo demostró Siendo uno Indocumentado Sin hablar inglés Y salir adelante Tener su negocio Comprarnos casa Comprar coche Mandarnos a la universidad Mi mamá Cuidándonos Pero moralmente Dándonos el apoyo Ella ha sobresalido Muchas cosas Y ella ha sido El ejemplo Ella es mi Tu Juan Mi Juan Y bueno Se incorpora ahora La conversación Adriel Que pues como vemos Es el El mero mero En esta campaña Y tiene unas palabras Para ti Amelia Primero que nada Queremos decirle Que aquí en la Gerencia 360 Nos sentimos sumamente Agradecidos con usted De que se haya unido A esta gran campaña La verdad Es una campaña Que viene con mucho corazón Con mucho sentimiento Definitivamente Y creo que usted Representa a un Juan Extraordinario Primero que nada Gracias No, no, no Nada de eso Es una persona que yo Ahora si que en confianza Lo voy a decir Con muchos huevos Pero Es por las ganas Que usted le ha echado Es por la vida Que usted ha llevado Por los valores Que le han inculcado Y queremos darle Las gracias Definitivamente Porque usted forma parte De una comunidad Muy bonita Una raza humana Con mucho corazón Y que está aquí Dando un gran ejemplo De que las cosas Si se pueden lograr Así que Muchas felicidades Gracias, gracias Y muy orgullosa De ser mexicana Muy orgullosa Porque todos Todos somos Juan Nunca perdí la sonrisa Y Juanito la logró Tengo hasta mi compañía